Ustedes, bueno, hacían todos tus personajes y trabajaban en esos gigantes durante un tiempo al mismo tiempo, porque hacían los dos programas, y se veían todo el día, ¿cómo lo hacían? Para mantener la amistad, mantener el cariño, porque en el fondo se empezaban a cruzar, bueno, ustedes dos se casaron. Por fin casados. ¡Ay, para toda la vida! ¡Ay, tú siempre tomando las cosas por el lado, chico! Nosotros nos casamos bien jóvenes y hacíamos teatro, y ahí fíjate que nuestro maestro Gustavo Mesa nos enseñó algo, porque nosotros a veces llegábamos peleados, ponte tú de la casa, a ensayar al teatro, y ahí Gustavo Mesa me acuerdó así perfecto el día que dijo, nunca más ustedes llegan peleados al teatro, los problemas de ustedes quedan colgados en el perchero de afuera, del foyer del teatro. Y ese fue un aprendizaje que tuvimos, porque imagínate, después pasábamos todo el día juntos. ¡Ah, corta al idiota! No, y antes se voy y vuelvo. ¡No, Lucho, no! Bueno, oye, oye, ¿qué es lo que te vas a decir? ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir? ¡Oye, no te vas a robar! ¡No te vas a robar! ¡Estoy con harta jaqueja! Con tanto tiempo juntos y todo, me imagino que también hubo un roce, hubo diferencias de opiniones. Pero eso fue como al final, cuando igual ya llevábamos hartos años. Todo cambió, cambió Chile, cambiamos nosotros, entre medio también nos separamos nosotros con Gonzalo. ¿Ustedes se separaron durante el programa o ya estaba terminando un poco? No, habíamos terminado. ¡Ah, no! ¡No, durante el menú, el menú, el menú, el menú. Oye, nosotros nos separamos un viernes y el lunes estábamos haciendo humor. Sí, claro. Así que lloramos el fin de semana, no sé si habrás llorado tú. No tengo idea. Yo lloré, pero el lunes ya me estaba riendo a gritos. Todo cabía adentro, pero lo importante también era nuestro trabajo y el respeto que teníamos por nosotros, por lo diferente de nosotros. Cristian era el que tenía más ganas de ir a hacer sus cosas solo. Y nosotros funcionábamos más como grupo. No teníamos como tantas ganas de hacer cosas individualmente. Y eso, bueno, en momentos de crisis, claro, es como que parte, Cristian, pero en verdad era absolutamente natural que él quisiera hacer muchas cosas. ¿Qué tenés que andarte metiendo en la relación? ¿Y qué tenés que matarte vos, de gracia? ¡Ya, ya, ya! Verdad y reconciliencen. Algo extraordinario del vínculo que se armó entre nosotros, que yo lo encuentro extraordinario, es que han pasado muchos años y nos seguimos encontrando en el espacio creativo. Cada uno desde sus mundos que ha desarrollado en forma paralela, pero ahí hay un espacio cálido, divertido, una mirada del país, de nosotros mismos. Como yo creo que eso es súper bonito y yo por lo menos sé que cuento con ellos. Y ellos por supuesto cuentan conmigo como para siempre, como que quedó algo ahí muy potente. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su compartir, su historia y su amistad. Así que muchas gracias. 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 Gracias.